Música Música Eso sí que es otra onda Bueno, lo intentamos Si tú sientes que te pica la colita En una de esas Tienes lombrices Si tú sientes que te pica Música 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 Ay babosa me asustas burra O sea la próxima Lo puedo pulir Sabes, porque nada más estaba Creo que jale mas con un dedo Y tantito Si, si, si Y los míos te pasaban así Jalado, lo puedo pulir, sabes Porque nada más estaba, creo que jalé más con un dedo Y tantito jalas, lo puedo pulir, ¿sabes? Porque nada más estaba, creo que jalé más con un dedo Golosa Oye, tranquilo, viejo ¡Suscríbete al canal! I love you more than anyone in my life I love you ¿Hay algo que este joven no haga bien? Nada, no hay, no existe Muy bien así, la calculas muy bien así La segunda vez Sí, la primera está ahí de cacón casi casi Y creo que de todos tú eres el que mejor ha tirado esas, o sea, menos fallos Hagamos como que esto no lo hemos visto, ¿vale? Borradlo de vuestra mente Nunca ha existido Que dice así, baby No hay quien compara a mi nena No es que tú pretendes que elige puta esta buena Sí, yo soy su maleante Andá detrás de la candela Porque el puta la prende Porque todos los días Quiero decir una cosa Cuando tú estás Yo estoy porque sin ti no estoy No 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 Gracias.